Me levanté una mañana Entre las flores en aquella montaña Y pensando que sería de mí Tantas cosas por vivir, tanto por descubrir Yo presiento que todo se lo lleva el viento No pertenezco a nada Ser yo mismo es lo que quiero a mi ritmo y junto a mi manada Me cansé de seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé Ya me cansé De seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé De explicarte, ya me cansé Yo solo quiero buena vibra y sentir Cada segundo es mi momento más feliz Si tengo cerca a mi familia No necesito energías negativas que me hagan sufrir Porque hace tiempo decidí que el viento es el dueño de mi vida No quiero lamentos, quiero soluciones Aceptando los errores Aceptando los errores y viviendo tumbado entre las flores Me cansé Me cansé de seguirte, ya me cansé Mirando hacia las nubes Ya me cansé De seguirte, ya me cansé De soñarte, ya me cansé También me cansé Ya me cansé Gracias por ver el video